Todo está consumado, compay. Alexis Medina, para su casa, ya se cumplieron los plazos que el presidente Luis Abinader quería para poder sacar lo máximo, para poder sacar el jugo a ese ciudadano que tenía preso, hermano del expresidente Danilo Medina, y que ya en tiempos de campaña se iba a convertir rápidamente en un preso político. ¿Preso político? Porque campaña todo argumento vale, y bien que lo sabe Luis Abinader, además de que así cumpliría con la versión, con la hipótesis, o con las fuentes que alimentan a nuestro compañero José Maracayo de aquel famoso acuerdo, o infame acuerdo, ahí entre marras de Danilo Medina y el mismo presidente Luis Abinader, de soltar a su familia. Entonces hay muchas cosas que están en juego con la libertad de Alexis Medina. Olvídense, y eso lo decíamos antes de comenzar a grabar este corte, en política no se da nada de gratis. El tiempo, el tiempo en que está saliendo Alexis Medina tiene una razón de ser, y yo quiero escuchar la opinión de ustedes. Bueno, para mí está bastante claro que estos, esta gente presa, esta gente en la calle le hace un mejor trabajo a Luis Abinader que estando presa en tiempos de campaña. Aquí, como tú dijiste, todo lo que se da en política no es gratis, es bastante pensado. Si mucha gente pensó que Abinader metió preso a esta gente, violándole los derechos y todo eso, fue una decisión política. Como ahora lo están soltando a cada uno, yo también puedo pensar que fue una decisión política esto. Es demasiada casualidad que en tiempos de campaña hayan soltado a todos los involucrados del PLD en acto de corrupción. Y, ¿cuál es el trabajo que esta gente va a hacer en la calle? Es sencillo. Esta gente se va a incorporar a hacerle campaña al PLD. Ahí ya vimos a Peralta en actividades del PLD, recibiéndolo como un mártir y todo eso. Ese tipo de actitud, ahí también vimos a Jan Alain, abriendo canales de YouTube y hablando de justicia y vaina. Todo ese tipo de acción, el equipo del PRM sabe muy bien que indigna a la sociedad. Reavive nuevamente esa indignación que siente el pueblo dominicano ante estos actos de corrupción que tuvieron lugar en el gobierno de Danilo Medina. Y Abinader, teniendo a esta gente presa en tiempos de campaña, lo que hace es victimizar a esa gente que estaba presa. Y ahora, soltándola y con el cuento de la justicia independiente, ¿me entiendes? Él se lava las manos y dice, bueno, yo hice mi trabajo. Le di una justicia independiente al pueblo dominicano para que se encargara de estos delincuentes. La justicia independiente, a pesar de mi buena fe y mi actitud, no me hizo el trabajo, dejaron caer todos los casos, no tengo nada que ver con eso. Ahí están esta gente burlándose del pueblo dominicano en su cara, libres como si nada. Y son esa gente que están ahora queriendo que ustedes voten por ellos nuevamente. Ahí están en la calle burlándose, ahí está uno ahí con un canal de YouTube burlándose de todo el pueblo dominicano. Ahorita vamos a ver seguramente a Alexis Medina con un movimiento, como el que tenía el movimiento aquel tornado, con todas las mujeres y todo eso. Restregando el dinero que se estafó del Estado Dominicano. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer todos estos que salieron libres ahora. Es un trabajo de, inconscientemente, porque es que vamos, o sea, estos tipos no están conscientes de lo que hicieron, del daño que le hicieron a la República Dominicana. Ellos en su inconsciencia piensan que fueron injustamente acusados y van a salir a hacer campaña para que el PLD vuelva nuevamente al poder. Y eso, Abinader y sus asesores lo saben muy bien. Todas las acciones que Peralta, Jan Alain, Alexis Medina, el otro, el guardia de Danilo Medina, todas las acciones que hagan en la calle a favor del candidato del PLD van a afectar la imagen y en las encuestas eso se va a reflejar todos los días, en un detrimento del candidato al PLD. Bueno, Mario se ríe, pero es así. Mario, cuando Jan Alain salió con el jodido canal ese de YouTube, yo me indigné, yo me indigné. Y mucha gente se indignó. Gente que ni se acordaba de Jan Alain. ¿Y qué es lo que hace este tipo ahora? Dicke, hablando de justicia. Bueno, mira, ese recibimiento como mártir de Peralta, el hombre del ajo, el hombre más soberbio que tuvo el PLD en esos ocho años. La gente se indigna, Mario Herrera. La gente se indigna. Y eso le va a sacar mucho capital político al PRM. Bueno, es posible porque todo en política, aquí todo se politiza. Entonces, yo, si tú lo vas a politizar, que no es como yo lo veo. Ellos son políticos. No, yo digo que no son políticos. Si tú vas a politizar el hecho de que ellos se les haya variado la medida de coerción, ya que no tiene razón de ser que sigan presos, porque ni siquiera hay una acusación. Desde un principio se habló de que se le violentaron todos los derechos. Desde un principio se habló de que son presos políticos. Desde un principio se habló de que ni siquiera hay suficientes evidencias para haberle aplicado la medida de coerción de excepción, que es la privación de la libertad. Independientemente de eso, si en el fondo son culpables o no, porque yo no quiero centrarme ahí. Si lo vamos a politizar, a sacarle el tema, el perfil que sea político, el aprovechamiento político que pudiera tener la situación, yo lo puedo ver de la siguiente manera. Yo lo que veo es que el gobierno no ha salido de un escándalo tras de otro. Viene el escándalo con Govera, tiene el escándalo, el mismo Jochi Gómez atacando en el 24-7, viene Bartolomé, se le tapan 20 escándalos, viene María Celia con el hijo, viene una asistente del presidente, la jefa de despacho con escándalos, tal, 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 tal. ¿De qué estamos hablando hoy? De que se le varió la medida de coerción a Alexis Medina. Alexis Medina que tiene dos años por ahí, son tres años, con medidas de coerción, que es una noticia de principio de gobierno de hace tres años. Y cuando hoy los medios de comunicación están cooptados de la vagabundería, la corrupción, la altanería, los problemas, los vicios de fondo y de forma de los funcionarios actuales. Entonces mira como Maragallo dice que su indignación es que Jean Alain, que es lo que está de preso, que lo que sacó fue un canal de YouTube, que eso es indignante. O sea, de repente ahora no es indignante que se le asigne un contrato de 300 millones de pesos unilateralmente al hijo de una funcionaria pública cercana al presidente. Y a eso no es lo indignante. No es indignante que Bartolomé Pujals en la OCTI, ¿verdad? Le entregara direccionalmente 100 millones de pesos al hijo de María Celia Álvarez. María Celia Álvarez, que tiene una hija trabajando en turismo. Estamos hablando de que le variaron la comisión a Alexis Medina. Estamos hablando de que Alexis Medina está en su casa ahora y que puede salir a los restaurantes que salían antes. Y de repente lo indignante no es... Eso es lo que estamos hablando, Mario. Porque hemos hablado mucho de todos esos contratos. Pero entonces tú me vas a dejar hablar. Hemos hablado mucho de Bartolomé. Entonces yo puedo hablar o no puedo hablar, la pregunta. No, pero si tú quieres hablar del tema, ¿verdad? Ah, pero yo tengo que hablar lo que tú quieras. No, porque como que una cosa quita la otra. Como que por los 300 millones de Bartolomé ya tenemos que olvidar todo lo que hizo el PLD y que este tigre está suelto en la calle. El tema es que aquí supuestamente estamos hablando de que le variaron la medida a Alexis Medina. Tú trajiste a Ayan Alain. Tú trajiste a José Ramón Peralta. Es el mismo caso. Tú trajiste el guardia. Es el mismo caso. Entonces yo no puedo traerle... No, lo que tú me estás diciendo es que por los actos de corrupción... No, pero yo no he dicho eso, pero yo no he dicho eso. Pero lo que tú estás diciendo... No, no. No, mira Maracayo los que se fijan de que soltaron a Alexis Medina. No, yo no estoy hablando de eso. Por lo que tienes que dejarme terminar mi comentario. Vamos, dale. Y que no te pique tanto. No. Entonces, yo lo que digo es que ahora la comunicación nacional pública, la indignación se ha volteado. Y si lo vamos a politizar, si lo vamos a politizar, entonces yo lo que veo en el trasfondo político de esto es, bueno, vamos a valerle la medida de corrupción a estos presuntos corruptos que indignan a la población para que sean las noticias. Para yo sacar del medio la noticia que no me conviene. Eso es lo que yo puedo ver. Porque si quien tiene poder político de soltar o no a un preso político es el gobierno, ¿cuál es el beneficio del gobierno de variar la medida de corrupción? Ya yo lo dije aquí, ya yo lo dije el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Causar la indignación. El beneficio es, obviamente, pero no solamente causar la indignación. La indignación la quieren causar, ¿para qué? Para desviar la mirada de lo que está pasando en Opti, con más de 600 millones, con más de 14 casos de excepción que tiene la Opti, Bartolomé Pujalas ahí, que está involucrado, un funcionario público, hijo del asistente personal del presidente. 5 mil millones de pesos estafados por Alexis Medina, hermano del presidente de la república. Sí, pero que eso lo sabemos hace tres años. No hay forma que Bartolomé supere eso. Pero eso lo sabemos hace tres años, hermano. Bien. Ese no es el punto. El punto es la burda de manipulación comunicacional que están haciendo ahora. Porque Alexi está sometido. ¿Por qué no someten a Bartolomé? Porque lo propio ahora... ¿En qué tal es? Él está retrotraído del caso. No. Tiene que estar brindando. A él le variaron la medida de cohesión, porque él está sometido por corrupción. Investigado y duró dos años y medio preso. Por corrupción. No, pero así, amiga, cualquiera. Yo me voy a robar 5 mil millones y voy a estar... Bueno, si tengo que ir al... ¿Al qué? Al jurado, al vaina ahora, a una audiencia ahora, los jueves tengo que ir, después me voy a mi casa, sigo con mi vida tranquila. Pero tú dices ahora... ¿Por qué tú dices en el 2020 cuando él le metieron 18 meses en la cotilla? Tú dices ahora, porque ya duró dos años preso. Dos años preso. Sí, preso. ¿O tú no sabías que duró dos años preso? Por 5 mil millones de pesos. Pero tú se lo demostraste ya que él se lo robó los 5 mil millones de pesos. Porque ese es el problema. Porque es muy fácil. No se lo van a demostrar, no, ni se lo van a demostrar aquí. Pero yo no me voy a llevar a tu línea de discusión, porque yo no voy a hablar de disparate aquí. Yo voy a hablar de lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Él está sometido. Sometido por presuntos datos de corrupción, donde dice el Ministerio Público que llega a 5 mil millones de pesos. Él está sometido y tuvo preso y todavía está detenido. Y tiene un proceso. Ahora, ¿qué es lo que hay ahora nuevo, hoy, en la República Dominicana? Una campaña electoral. Corrupción en la OTI. Corrupción en el Intran. Coño. 34 casos de corrupción y no hay un sometido. Y ahora, cuando el escándalo es debordante del gobierno, de que Pujal se le explotan como más de 14 casos de excepción, como dos casos de corrupción, inmediatamente, 600 y pico de millones de pesos se le explotan en la mano, que la PUS sale por todos lados, que está involucrado, un asistente del presidente, que está involucrado a María Cela Álvarez y su familia entera. Ahí. ¿Cuál es la solución? Someterlo. ¿Por qué no dicen lo queremos preso? ¿Por qué María Cela no salió a decir lo queremos preso? No, porque el hijo de ella. No, no lo quiere preso. A ese no. Alexis Medina. Soberbia, ¿verdad? Está en su casa, Alexis Medina. Entonces, ¿ahora qué hacen? Bueno, ¿se le varía la medida de corrupción a Alexis Medina? No. Ese es un abuso. Es una desconsideración. Ay, el maldito de Alexis que se robó tanto. Ah, no, ya no olvidamos de Bartolomé. Ya esto no vale. No olvidamos de Hugo. Porque tú dices que son chin, pero ¿sabes cuánto es el solo contrato que tiene el Intran? 1.300 millones de pesos. ¿Sabes cuánto vale el de Bartolomé? Lo que sabemos. 640 millones de pesos. Si tú lo sumas, cuando tú vas sumando, son más de 5.000. Porque hay 34 casos más que no están sumando. ¿Qué es lo que yo digo? Nosotros como sociedad nos estamos dejando manipular políticamente. De lo que a estos políticos les conviene momentáneamente. De lo que les conviene momentáneamente. ¿Quién tiene el poder ahora de manipular más? El gobierno de turno, como lo tuvo el PLD en su momento. Entonces, ¿yo me voy a dejar manipular? No. Usted deja manipular tú y le haces el juego tú. Yo no me voy a dejar. Usted deja manipular tú. No, tú estás siguiendo el juego. No, estamos siguiendo el juego. Siguiendo el juego. Porque ¿qué es lo que quieren ahora? No, mira tú, que tú, es impresionable. Tú, lo que queremos es que tú hables de Alexis Medina ahora, mira. Para que me suelte a Bartolomé. Que no hablemos de Alexis Medina. Para que me suelte a uno de ustedes. Que no hablemos de Alexis Medina aquí. ¿Eso es lo que tú quieres? Que no hablemos de Alexis Medina. Que no hablemos de los casos de corrupción del PLD. Los de Alexis hace tres años. Si tú le daste el canal para atrás, tenemos como 30 videos de Alexis. Yo tengo la capacidad de hablar de Alexis Medina y de Bartolomé. Y de todos los actos de corrupción actuales y del pasado. Tenemos 60 videos de Alexis. Bien. Y ahora vamos por dos. 60. Yo ni me acordaba. Ni nos acordábamos de Alexis Medina. No nos acordábamos porque ya estábamos harto de hablar de eso. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que ninguno de esos casos son mutuamente excluyentes. Comparte. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader hace también, además de esta acción, asegurarse un tanto con el PLD de que, miren, yo también lo suelto. Lo mío, lo mío también hay que asegurarlo. Mis casos hay que asegurarlo. Mi vaina hay que amarrarla bien. Además de que hay muchas señales, de hecho lo ha analizado Mario Herrera en su otro canal, de que hay acciones que dan a entender que Danilo Medina y Luis Abinader no se llevan tan mal como uno piensa. ¿Cómo? Así es. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden comentar, activar campanita y darle me gusta. Sobre todo, darle me gusta para poder potenciar nuestros contenidos y que sigamos creciendo como proyecto.